Esta también tiene que ser la semana de los jóvenes y ellos tienen que entender que el futuro está en sus manos y que nada de esto es posible si ellos se dejan llevar por cantos de sirena y por otra serie de discursos que nada tienen que ver con el emprendimiento, con el liderazgo y con querer dirigir vuestras vidas a vuestra manera. Esta semana se cumple el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y es por tanto también un aniversario muy importante para todos los que estamos aquí, porque todos estos desarrollos urbanísticos, todos estos planes no son posibles si después hay discursos y hay políticos y políticas que lo tiran abajo. Y tenemos sobre todo que ver un poco qué ha pasado, porque al final, a lo largo de estos 30 años, ese muro que se tiró en Berlín son muros transparentes que hoy se quieren poner por toda Europa. Y dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero es que esas piedras que levantaron el muro de Berlín son también las piedras que hoy se tiran a los agentes, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en Barcelona. Y que nada de esto es posible si esa tiranía y esa forma de dirigir a los jóvenes impregna sus almas. Por eso es muy importante también, como digo, que esta semana reivindiquemos el discurso de la libertad más que nunca. Y que pensemos todo el tiempo que se perdió en Alemania durante esos años de división. Y que penséis que en la vida no hay nada fácil. Que no se puede construir la identidad de uno a costa del odio hacia el otro. Y que todos aquellos que os digan que la vida es fácil, que os lo van a dar todo regalado, que os van a dar una paga, bueno, que os van a poner ejemplos de tiranías y de países donde dicen que se comen tres veces al día como si fuera precisamente una suerte de paraíso. Todos aquellos que alimentan ese odio y que lo hacen en forma de nacionalismos, que hoy empobrecen y que están creando tanta frustración en los jóvenes catalanes, esos discursos hay que reivindicarlos y hay que derrocarlos hoy más que nunca.